Aquí en el barrio Fátima, en Santo Domingo de Heredia, en estas casas aledañas al río Bermúdez, los vecinos recuerdan con detalle los estragos que dejó la fuerza del agua que inundó varias viviendas hace dos años. Nunca se inundaba mi casa, ni ninguna casa aquí se inundaba, hasta que comenzaron las municipalidades de San Pablo, de Santo Domingo, de La Saca, a meter tantas aguas al río y hacer urbanizaciones, entonces mi casa ha comenzado a llenarse. Para Helio Fonseca, quien ha vivido 80 años a la orilla de este río, los deslizamientos y los desbordamientos son algo que sucede cada año. Esta casa tiene 8 metros de alto ahí, donde está, puede trabajar casi los 9 metros de alto el agua. Llegaba por encima de la barra, pasaba por encima de la barra. Yo después no sé nada porque yo me desmayé. Los desbordamientos también preocupan a los vecinos de Santo Domingo de Berdia, debido a que muy cerca de aquí pasa el oleoducto de Recope, que traslada combustibles desde Alajuela hasta Limón. Por esa razón, Preventec, con un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, capacita y asesora a los vecinos en este tipo de comunidades, en torno a los riesgos naturales que puedan enfrentar. Una vez que tenemos las amenazas y las vulnerabilidades identificadas, combinamos la información y obtenemos un mapa de índice de riesgo, gracias al cual podemos saber cuáles son los sectores del cantón que tienen mayor riesgo de desastre, por tener mayores amenazas y mayores vulnerabilidades. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y ya hace tres años.